Ahora más atrás con Azucena Calvo, ella deslizó una frase que a mí me llamó mucho la atención y me gustaría una aclaración porque dice escuchan, pero no entienden los pacientes, muchos que tienen sus audífonos mal calibrados o que no tienen su calibración. ¿Cómo es esto de que escuchen y no entiendan? Hay personas que tienen las frecuencias altas, los graves, escuchan el sonido de una puerta, lo que se cae, una palabra grave le escuchan. ¿Qué pasa? Tienen las frecuencias graves mantenidas y baja el agudo. La frecuencia del 3.000 al 4.000, la frecuencia deviene el agudo. Las palabras, por ejemplo, 7, cinto, 33, todas esas palabras que son bien agudas, por ahí las personas las confunden. ¿Por qué? Porque tienen las frecuencias agudas bien abajo. Bien. Por ejemplo, uno dice agua, lo escucha, pero dice cinto. Cinto. Te dice, ¿cómo? Que esa ss por ahí, uno dice 7 y no alcanza y te vuelve a preguntar, ¿cómo? Entonces lo que trabaja el audífono es mantenerlos graves bien, no tocarlos y levantar todo lo que sea agudo para que esas palabras que hace ss la persona pueda identificar, pueda escuchar el sonido. Mirá que interesante, porque varias veces los hemos dicho, y todos creo, mira cómo se hace el tonto, bien que escucha y no. Claro, que por ahí, por ejemplo... Algunas cosas han escuchado, otras no, pero... Sí, por ahí dicen, pero cómo, si yo recién hablo, me entendía, y ahora no me escucha. No es que no escuche. No entiende ciertas frecuencias. Bien, en tu experiencia de tantos años, en la parte audiológica, va decreciendo, va aumentando, digamos, la imposibilidad de escuchar, hay que ir manteniendo la regulación de ese audífono. Sí, 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 porque una persona de edad, a veces es bueno mantener, hacer una audiometría cada un año como para ver la pérdida. Y que coincida con lo que tiene. Claro, coincide con la curva que tenemos. Pero con los años, por ahí, va bajando. Hay pérdidas que, bueno, que bajan más. Entonces, siempre es bueno que el paciente cada año hace alguna audiometría nueva, se recalibre el audífono de nuevo para mantener bien ese sonido que no escucha. ¿Qué pasa con los viejos audífonos? Que todavía hay mucha gente que los tiene. Analógicos, ya no quedan. Hay gente que los tiene, sí, no son malos, pero también se calibraban igual. O sea, si bien no teníamos la computadora para calibrarlo, pero eran con trimers, con un estornillador. Entonces, ¿qué hacíamos? Abríamos los agudos un poquito más, como las agujas del reloj, con los estornillitos, abríamos el agudo. Había que ser muy precisa para ir calibrando. Y cerramos los grados, pero sí también se calibraban. Claro, bueno, porque todavía hay gente de más de 80 que los siguen usando. Y nunca los renovó. Pero en ese caso, por más que sea audiometría, no hay mucho que modificar. Hay audífonos que son muy básicos, que por más que no se pueden calibrar bien, pero siempre hay que hacerles retoques con los años, los audífonos. Se pueden mejorar. Hay audífonos que son muy básicos, que bueno, que no se pueden hacer las clarificaciones que vienen los audífonos de ahora. Como dice la gente, ajo, no se va a jorobarse. Hasta la próxima. Bueno, nos vemos. Donde vamos a seguir hablando de lo que a usted le interesa y que tiene que ver con su forma de escuchar. ¡Gracias! ¡Gracias!